Someto ante este cuerpo colegiado su autorización para la enajenación patrimonial de diversos bienes muebles con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 23 y 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como el artículo 70, fracción 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El listado consta de múltiples artículos declarados inservibles por la Dirección de Patrimonio y a su vez verificados y validados mediante acta circunstanciada de verificación de bienes propuestos para ser dados de baja con número 002-2022 expedida por la Secretaría de Contraloría y Transparencia así como evidencia fotográfica remitidas a la Secretaría del Ayuntamiento por parte de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios siendo estos los siguientes. Número 1. Componentes electrónicos. 3 botes de basura con tamaño, volumen alto por diámetro 33 por 26. Pedacería de metal. 2 botes de basura con tamaño, volumen alto por diámetro 33 por 26. Luminaria de concha y leds volumen 4. Techumbre de pies mojados. 5. Botes de basura públicos color naranja 8 unidades. 6. Parricadas amarillas 57 unidades. 7. Alcantarillas 1 unidad. 8. Pedacería de aluminio 29 unidades. 9. Pedacería de pierro 2 botes de basura con tamaño, volumen alto y diámetro 33 por 26. 10. Parricadas y naranjas 10 unidades. 10.